Yo soy Florencia Borelli y en estos juegos voy a correr 1500 metros llanos que voy a correr mañana a la mañana. He estado participando estos últimos años, la verdad que me gustan mucho estos juegos creo que la ciudad tiene mucha alegría cuando vienen tantos chicos a la ciudad, está bueno. Este año llegué a participar, fue lo máximo, fue el mundial de menores en Italia en 2000 con obstáculos y el campeonato sudamericano de juveniles en Brasil y el panamericano en Trinidad y Tobago. Creo que lo más lindo que tienen es las amistades que uno hace a través del deporte mismo, estar en contacto con muchos amigos, muchos chicos y pasarla bien, creo que eso también es importante además de competir.